En el sector La Frontera, la Junta de Acción Comunal ha ejecutado y gestionado varios proyectos en pro de esta comunidad. A escasos dos meses de ser las nuevas elecciones de juntas, su presidenta Jennifer Estrada entrega un buen balance. Llevo ya dos años en el cargo. Para mí ha sido un orgullo porque con ello he aprendido muchísimas cosas y sobre todo a trabajar por la comunidad, que ese es como el ítem que siempre me ha caracterizado. Bueno, estamos en el sector La Frontera, uno de los sectores también más antiguos que tiene el municipio de La Unión. En el momento la Junta de Acción Comunal lleva 24 años de existencia. Esta Junta de Acción Comunal tiene sus delegados, tiene todo el personal a cargo para trabajar por la comunidad. Hemos logrado varios proyectos, como uno de ellos fue lo del acueducto y el alcantarillado del sector La Barrera. Para nosotros fue un logro muy importante ya que esto se llevaba trabajando desde hace muchos años y por fin se culminó como este proyecto tan anhelado para todos. Bueno, varios proyectos sí se han ejecutado en nuestro sector porque sabemos de que la frontera viene a ser más que todo parte de la zona urbana. Entonces, al tener tanta cercanía con el casco urbano, tenemos también como ese privilegio de poder lograr proyectos que beneficien a la comunidad. Desde hace más de 24 años, La Frontera ha contado con una muy buena Junta de Acción Comunal. Los presidentes que han pasado por este cargo han aportado su granito de arena a la comunidad. La Junta de Acción Comunal nació en el año 1992. Su primer presidente provisional fue el señor Ramiro Giraldo y la secretaria Yolanda Trujillo. La Junta de Acción Comunal se conformó por el interés de trabajar por la comunidad. Actualmente tiene su personería jurídica, o sea que estamos legalmente constituidos. La primera asamblea que se realizó aquí en el sector fue el 10 de octubre de 1992, que en esta reunión es donde se eligieron todos los integrantes que hacen parte de una Junta de Acción Comunal. Entonces, para nosotros es un orgullo poder todavía sostenerla y trabajar por ella. Entonces, en este año ya, si Dios quiere, tendremos elección de Juntas de Acción Comunal, que será en el mes de abril. Entonces, también les cuento de que en ese tiempo se hizo posible conformar un equipo deportivo. Este equipo deportivo representó la frontera a nivel municipal e intermunicipal. ¿Con el fin de qué? De que los niños, más que todo, los niños se integraran en sus espacios libres para que ellos pudieran desarrollar sus actividades lúdicas, deportivas. Pero ya con el paso del tiempo y a falta de recursos, ese grupo se diluyó. Pero, de todas formas, la idea es volver a reconstruir el grupo, volverlo a levantar, ya que tenemos un espacio como es el plan. El plan es donde los niños y los jóvenes también hacen prácticas deportivas, como el fútbol, microfútbol. Uninoticias continúa recorriendo los barrios, sectores y veredas del municipio. La frontera hace parte del municipio de La Unión. Te invitamos a conocerlo. Bueno, el sector La Frontera es un sector muy agradable, muy tranquilo. Es una parte del municipio que es alta, porque de aquí podemos visualizar todo el municipio. Es muy bonito, tiene partes muy bonitas. Nosotros tenemos también la gruta de la Virgen, que todos la conocemos. Y bueno, la verdad, pues los invito para que conozcan nuestro sector, para que se integren en él, es agradable, es bonito. Y la Junta de Acción Comunal también lo recibe con los brazos abiertos. La idea es de seguir trabajando por la comunidad. Creo que trabajar por la comunidad es duro, porque es duro, pero es gratificante porque uno lo hace para ustedes. Y no solamente para uno, sino que de todos aprendemos.